Y Lineker debe ser el inglés más hincha de Argentina que conozco. Cada vez que habla del gol de Maradona, dijo que hubiera aplaudido el gol de Maradona, y hace poco hicieron Eli y Klinsmann, ¿lo viste? Eli y Klinsmann en FIFA Plus hicieron una reacción al gol de Maradona. Las cosas que dice Lineker... Y otro que es buen tipo, el otro Mateo. Buen rival. Igual Oscar es buen tipo y no hubiera aplaudido si Diego era el nombre. Fue inglés. ¿Viste cómo entregó la camiseta? Sí, 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 lo entregó. Hay que entregar la camiseta de Maradona al final del mundo. ¿Cómo haces? O sea, uno tiene la imagen de que el cabezón, con todo lo que jugó, con la remera argentina, contra todo lo que jugó, terminó... Hay tipos que vos respetas. Sí. ¿A quién? ¿A Lineker? ¿Al otro Mateo? Klinsmann. ¿Brasileño quién, que tuvo un rival? No lo tuve mucho rival, lo tuve cuando debutó. Para mí está de los mejores, pero de los mejores. Allá arriba, el gordo Ronaldo. El gordo Ronaldo. Para mí es de los mejores y lo pongo allá. Lo pongo ahí con batistuta. Que tenías pica adentro y después afuera lo respetabas mucho. No, con los brasileños con un montón. ¿Un montón? Sí, con varios nos encontramos, con Branco que nos encontramos. ¿Con careca, cabezón? Sí, con careca también. Era bueno. Romario Bebeto. Muy bueno. A mí me tocó Romario Bebeto primero. Dinamita. Roberto Dinamita. Roberto Dinamita. Dinamita. Le sacaron la tarjeta al árbitro, se la sacaron de la mano y le bailaban al árbitro. Lo habían echado. Le sacó la tarjeta y se le ponía a bailar y le daba vuelta. Lo que me reí ese día. ¿Y Branco? ¿Con paz? Branco bien. ¿Te apuró ese día? ¿Te quiso pegar? No, eso no lo vi más. Ah. No, pero... Menos mal. Me apuró porque lo empujó. Me apuró así el tipo. Lo empujó más. Cabezón me daba esa piña. ¿Contaste la del italiano era? Que lo pisaba. No, con los italianos también. No, no me duele. Con los italianos también. No, ese es Serena. Ese es Serena. Lo vimos acreditándonos en el Mundial de Rusia. Serena, Serena. Sí. Es tremendo, pero... Bueno, te cruzás y... Después te cruzás. ¿Con quién no te saludás? Encima, Diego, ¿te acordás cuando hizo lo del gremio que nos juntamos en Macedonia? Ahí nos juntamos todos. ¿Te acordás René lo que tomaba René? No. René se tomaba... Higuita. Higuita. Un saludo a René. Un abrazo a René. ¿No mira René? El otro día hablé con René. Se tomaba unos vasitos y le decía, ¿qué tomás René? Unos vasitos chiquititos así, con un gusano adentro. Y después... Lo venden. Eso no es nada. Venía con un encendedor y le prendía fuego. Al vasito y era... Pero pará, tiene un nombre. Te venden la botecita cuando vas a México. ¿Cuántas se tomó de esas cabezas? ¿Es mezcal? ¿Es mezcal? Después con, por ejemplo, con Zamorano tengo muy buena... Yo tengo el gusano en casa. Con el pibe Valderrama también. Con el pibe Valderrama. Amigo. Con el pibe Valderrama tenemos una relación más buena con varios colombianos. Muchos colombianos. Pero con el pibe Valderrama tengo una relación más buena. O sea, cuando pasa ya está. Ya está. Aparte compartí como dice que ha pasado muchos momentos después. Y mirá que a Valderrama le pedí una patada muy mala, muy fea. ¿De atrás o no? No, de frente. De frente. ¿Vos dijiste Ronaldo ahí arriba? Para mí el pibe también, ¿eh? No, el pibe Valderrama. De los mejores jugadores que yo vi jugar a la pelota. No, el pibe Valderrama, Crato, está. Vos, Pollo, el pibe Valderrama, vos decías... ¿Cómo no lo voy a marcar? Como Bocchini. Como Bocchini, sí. De ese estilo. ¿Cómo no le voy a sacar la pelota? Es lento, ¿eh? No llegabas nunca. Los dejaba frente a los arqueros, a todos, como Bocchini. ¿Cómo hacías? Yo decía, mirá lo que es Bocchini. ¿Cómo no se la voy a sacar? No lo voy a marcar. Ni más grande. No se lo podía sacar. Bueno, pero Cabezón, ahí tenés otro que vos lo nombraste recién también. Que vos decís, no, este no me puede ni ganar ni velocidad, ni en salto, ni en fuerza, ni nada. Y adentro del área, para mí, juega en punta de una velarina Romario. Romario, un fenómeno. Romario, vos decís... Y Iniesta, ¿vos Iniesta lo ves? Sí, Iniesta. Iniesta como Bocchini. Iniesta como Bocchini. Claro. Increíble. Y físicamente como el Bocchini más grande. El Bocchini más grande. El primer Bocchini que me metía era una velocidad de... Me escribió Neri Pumpido, que era... Un abrazo a Neri. Me dice que la pelota se levanta en el centro porque le pega al negro Enrique. Ah, rosa. Por eso lo pasa, por eso lo que hace la pelota. El negro va con la suela, le pega a los tambores y se levanta. Entonces no sé si... Viene como saliendo buscar la pelota. Por eso entrar no parecía que entraba. Mirá el camello, el camello está acá. Qué gran. ¿Está acá Neri? Está acá Neri. Un abrazo. Y hablando de eso del reconocimiento, mirá, pasó inadvertido en la Argentina, pero de reconocimiento cuando pasan los años, se cumplió el aniversario del título del 82 de Italia. Invitaron a Capitanes. Lo invitaron a Pasarela. Sobre todo lo invitaron por todos los rumores que había y que él quería decir, miren, yo estoy así. Y el Inter le hizo un homenaje tremendo. El Pupi Zanetti le entregó una camiseta. Pero quiero decir esto, se juntaron los capitanes para celebrar, para celebrar no, para conmemorar el título de Italia en el 82, llamaron a los capitanes de las otras elecciones, todos los que podían ir. Y bueno, fue a Pasarela y se aprovechó. A Pasarela fue un monstruo. Digo, algo que le hicieron... Otro monstruo. Sí, que habría que homenajear. Otro monstruo. El mejor de la historia. En Italia más venenado que la Argentina fue el presidente de River. Los uruguayos también. Francesco. Rubén Paz. Rubén Paz, qué jugador. Oscar, ¿y Kempe? Sosa. Bueno, Mario está allá arriba. Sosa. ¿Alguien? Sosa, sí. Rubén Sosa. ¿Se acuerdan? Crack, Rubén Sosa. Sí, sí. Y déjame aprovechar, ya que Nery Nery escribió. Para mí Nery es un arquero que no está reconocido al nivel que para mí tuvo Nery. ¿Compidó? Para mí Nery está entre los mejores arqueros de la historia del fútbol argentino. Sí, esto está. Porque él era de esos arqueros que gana partidos. Era un arquero... Yo tuve la suerte, el Toto Lorenzo me lleva con 16 años a la primera de Vélez. Y el arquero era Nery. ¿Aprendiste la pegada de él? Claro, Nery le pegaba muy bien a la pelota. Muy buena pegada. ¿Cómo le pegaba a Pollo? De los mejores. Había arqueros que como defensor, ¿viste que no te tenés que dar vuelta? Sí, sí, ya sabés que... Sí, estoy tranquilo. Con Nery no mirabas para atrás. No, no se miraba con Nery, no. Pato Filión, Nery... Hugo. Los grandes equipos tienen grandes arqueros, ¿no? El otro día, ¿qué partimos? Los grandes equipos tienen los mejores. Arias, Raza. No, los grandes equipos... No, el del Bayern Múnich. Ah, no. Para el Mono es el mejor del mundo. El otro día ganó el partido del... Después lo ganan el Bayern, pero de entrada lo ganó él. Parece un central. Pollo, los equipos más importantes tienen los mejores arqueros. Porque es un puesto que tenés que tener el mejor.